Amigos, ya extrañaba grabar un video de Valorant. Y es que como han visto, en mi canal de YouTube he estado implementando subir cosas de distintos juegos. Más que nada Shorts, porque con estos ustedes ven lo que pasa en directo de Twitch. Así que inicio el video invitándolos al canal de Twitch, que ya saben que estamos de 4 a 8 pm hora Ciudad de México, de martes a domingo. También como saben, tenemos los pases de batalla por puntos del canal, solamente hay que estar en los directos, acumular los puntos y te llevas el pase. Y estamos por establecer equipos de Formula 1, de Multiversus, de Valorant y de otros juegos. De hecho también jugamos con la comunidad hasta Tower Fantasy, Eurotrack Simulator y andamos planeando un server de Minecraft. Pero bueno, ahora si amigos, extrañaba hacer video, así que vamos con el video de hoy. El día de hoy posiblemente ya lo hayan visto, tenemos información de un nuevo pase gratuito para Valorant. El pase de la Champions 2022. A partir del 23 de agosto a las 4 pm hora Ciudad de México, se va a activar el pase de batalla de la Champions. Son solamente 7 niveles donde para conseguirlos hay que jugar Valorant. Realmente los artículos que llaman más la atención de este pase son los que te muestro en pantalla. Lo que sería el Sprite de Jeff, lo que sería la tarjeta de jugador y el colgante de la gorra. Hay otros dos recompensas que son 10 y 10 Radiant Points y otras dos que son dos títulos, Gamer y Papá. Este pase de batalla solamente son 7 niveles y vas a tener un mes para completarlo. Es fácil. Pero eso no es todo, también Valorant durante la Champions 2022 va a entregar drops en Twitch. Te voy a dejar en la parte de arriba un video para que entiendas que son estos drops. Pero te resumo, simplemente son recompensas por ver el directo en Twitch. Esas son las 3 recompensas que van a estar dando durante los directos de la Champions. El título Fuego, el Sprite de la Maldición 9-3 y la tarjeta de héroe de la VCT Champions 2022. Para obtener estas recompensas te voy a dejar los horarios en los que tienes que visualizar la Champions en Twitch. Y también tienes que enlazar tu cuenta de Twitch con la cuenta Riot para que te puedan dar las recompensas a tu Valorant. Es necesario que hagas los pasos del video que te dejé anteriormente en la tarjeta y también te voy a dejar ese video en la descripción de este. Y ya por último, lo nuevo que ha salido, el nuevo paquete de la Champions 22, que no tenemos más información de este paquete. Pero va a tener el cuchillo mariposa exclusivo de la Champions, también la Phantom exclusiva y la tarjeta de jugador exclusiva de este paquete. Todavía no tenemos costo, pero más o menos va a ser de 6.000 algo, 6.200 Valorant Points como el pasado de la Champions 2021. Así que amigos, esta sería toda la información. La verdad ya extrañaba hacer un video de Valorant para el canal. He estado haciendo varios cambios en mi canal de Twitch y en mi canal de YouTube porque queremos llegar a más público de variedad de juegos. Si tú juegas otro juego aparte de Valorant, posiblemente en el canal de Twitch lo vamos a tener en algún momento. Así que ya saben, yo les sigo invitando al canal de Twitch. Ya saben que tenemos los pases por puntos del canal. Y pues nada, espero les haya gustado, les haya servido esta información y vamos a jugar Valorant.